¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, en este vídeo vamos a hablar de la serie Vielle La Plue. Al parecer nos darían una segunda temporada. Aquí vamos a hablar con respecto a esto, así que comenzamos con el vídeo. Y bueno, el día de ayer terminó la serie Vielle La Plue, un vídeo en el cual a muchos fans nos robó el corazoncito. Ambas parejas de la serie tienen una química muy bonita, muy hermosa. En sí, los chicos nos dieron hermosos momentos. Vemos de que la pareja de Pac y Tai al final se reconciliaron y los chicos pues vivieron su amor. ¡Qué bonito amigos! ¡Qué bonito! Los chicos ahora son completamente felices. En sí, con la parejita de Pac y Tai hemos llorado a más no poder. Hemos sufrido en los capítulos, pero bueno, nos dieron un final feliz. Díganme ustedes qué opinan con respecto a esta linda pareja. La cola todos nos robó el corazon. Por otro lado, la pareja secundaria de Longfong y Tian también hemos sufrido, ¿no? Tian sufrió muchísimo por Longfong, tanto así que Tian pensó que Longfong no lo amaba, pero ya vemos de que al final Longfong se dio cuenta de que él estaba enamorado de Tian. Vemos que al final Longfong hizo todo lo posible y le pidió disculpas a Tian y Tian lo perdonó. Los chicos se dieron un beso bastante bonito, apasionado. A mí me encantó y me dio mucha ternura al ver cómo Tian se ponía de puntitas para darle un beso a Longfong. Realmente ese momento también fue muy bonito y vemos que los chicos también fueron completamente felices. Pero bueno, al parecer sí habría una segunda temporada de la serie. Como vimos en esta escena, Tian y Longfong estaban juntos, entonces empieza a llover. Longfong se va a traer un paraguas. Tian se queda ahí observando la lluvia. Entonces Tian escuchó una voz, la voz de su alma gemela. Esa voz no es la voz de Longfong. Entonces, es así como termina el episodio. Es así como es el final de la serie La Plue. Vemos de que Tian está bastante sorprendido. Él no lo puede creer. Qué bueno podría ser que si nos den una segunda temporada. En esa segunda temporada sabríamos la historia de Longfong y Tian. Qué pasa con los chicos, qué pasa con la alma gemela de Tian. Se nos vendría algunos su novela. Así que bueno, a esperar. Déjenme sus comentarios. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustaría que nos den una segunda temporada de la serie Biel La Plue? Déjenme sus comentarios. También les comento que el día de ayer los chicos tuvieron un evento por el último episodio. Realmente los chicos estaban muy pero muy agradecidos por todo el apoyo que le brindaron todos los fans. Ellos estaban muy felices, muy agradecidos. Nos dieron un evento muy bonito, bailaron, hicieron de todo estos bellos chicos. Así que bueno, darle puro pero puro amor. Espero pronto pues vengan con un nuevo proyecto, con una nueva serie. Porque sí, tienen una química muy bonita. Ambas parejas tienen una química hermosa. A mí me encantó. La pareja principal me parece muy linda. Y la pareja secundaria también es muy pero muy linda. Así que bueno, esperamos que los chicos muy pronto tengan un nuevo proyecto. Déjenme sus comentarios si vieron esta serie Biel. ¿Qué les pareció? ¿Desean una segunda temporada? Déjenme sus comentarios. ¡Adiós! Ahora sí, terminamos. Por favor, si guste el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal. Déjenme sus comentarios. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden por favor de compartir el video. Bye, bye. Cuídense mucho.